¿Qué es lo que se ha hecho en el gobierno del presidente Zelaya? Como lo es Israel, que ha apoyado muchísimo a nuestro país en temas de agricultura, en temas de seguridad, en temas de infraestructura. Esas son inversiones, entonces tenemos que aprender a manejar la diferencia de ambos términos. Repito, gasto es el que sea el Zelaya para mandar a comprar chicharrones a Comayau. Vea, le voy a mandar un link para que ustedes vean que todos ellos viajaron en un avión que fue prestado por una inversionista israelita. No le costó al Estado, pues supongo yo que apoyar la relación bilateral entre ellos. Yo, lastimosamente, no le podría hablar de costos porque yo lo que manejo son ingresos. Ustedes bien lo saben. Los costos, ustedes pueden perfectamente bien verlos en cada uno de los portales de transparencia de las instituciones. Por eso le digo, lo que yo le puedo responder es por el viaje oficial que realizó el presidente Hernández. Y por eso le hice la relación entre los conceptos de gasto e inversión. El gasto es mandar a comprar chicharrones a Comayau, como lo hacía el presidente o el gobierno del presidente Manuel Zelaya. Ese es un gasto. Pero la inversión es establecer relaciones mucho más fuertes con un país que nos ayuda en agro, en el buen correcto manejo del agua, en los temas de infraestructura y en muchísimos temas que Israel hace. Pero sabe que al final de cuentas esto se quiere convertir en un tema político. Y es tan valioso nuestro tiempo y el tiempo de ustedes que podemos seguir conversando todo el día, pero siempre usted va a hacer la misma pregunta y yo le voy a hacer la misma respuesta. Volvemos a la misma respuesta. Gasto e inversión se los dejo a ustedes para la reflexión. De lo contrario, miren, me voy a perder el evento tan importante que vamos a escuchar la postura del Consejo Hondureño de la empresa privada y aquí podemos quedarnos conversando. ¿Qué tenían que andar haciendo diputados y funcionarios amantes, queridos? Yo la verdad que no lo sé porque no los invité. Yo respondo lo que sé. Ustedes me conocen, ya son cerca de ocho años, difícilmente me van a sacar de mis casillas, como dicen. Me conocen muy bien. Yo no le puedo contestar eso porque es una apreciación subjetiva de su parte. ¿Y el niño tiene el puesto que... No, no lo sé. No lo sé. Si quieren nos quedamos conversando. Yo encantadísima. Gracias. 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 Gracias.